Uncito sacando sus compras de Legos, wow, miren esa, a ver, ¿cuál es ese? El escorpión marino A ver, el otro, pero ¿cuál es la más? Acá está mi carrito que yo armé Este lo armó, mirá que bonito Estos son todos mis Legos Y ahí está la estrella de todos Bueno, armarlos entonces, mientras papi va a comer También viene este, este y este Muy bien, y una bolsa vacía Que dice Legos Otra vacía que dice Legos Y acá otra, acá ya no hay nada Y ya fue todo por hoy Corte Gracias por ver el video